Está en el Antiguo Testamento. Sofonías, capítulo 3, versículo 12 al 13. Leamos juntos la palabra. Leamos juntos. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Amén. Amén. Vamos a bendecir al que está a un lado que podamos heredar esas asoladas heredades. Usted es el misionero que salvará al mundo. Tenga gran paz. Gracias. En especial la semana pasada hemos terminado en gracia la Conferencia Mundial Remanentes. Y el lema de esta conferencia fue sobre las 5.000 tribus y asistieron países de Ocenía, como 14. Y asistieron alrededor de 900 extranjeros de 66 países. En total, en la conferencia asistieron más de 14.000 personas y de nuestra iglesia asistieron alrededor de 300 personas y hemos recibido gracia y hemos culminado este tiempo. Y el lema de este año es la heredad eterna, la obra maestra eterna y la herencia eterna. Con la herencia eterna dijeron que tiene la fuerza para salvarte a ti mismo. Entonces, con la obra maestra eterna, posee la fuerza para cambiar al mundo y salvar al mundo. Y con la herencia eterna y tienes que tener la fuerza para salvarte a ti mismo. Debes de tener la fuerza para cambiar al mundo. Debes de tener la fuerza también para salvar a la época. Y todo eso es con el poder del Evangelio. Si de verdad conocemos continuamente el misterio de la oración dentro del Evangelio, podemos salvarnos a nosotros mismos, cambiar el mundo y salvar la época. Yo deseo que la iglesia de Hanna restaure la bendición de la oración de 25 horas. Y sabemos que para salvar a este mundo, con las cosas de este mundo, no podemos salvar al mundo. Es por eso que Dios prometió la promesa del poder del trono celestial. Y la bendición del trono celestial es el reino de Dios, 25 horas. Con esto podemos salvar y cambiar al mundo. Que cuando entramos dentro de la oración eterna, podemos tener la bendición de poder salvar la época. Y el respaldo de nosotros es el trono celestial. Se nos ha dado esta gran bendición para que podamos ir hasta el último de la tierra, con la bendición que trasciente, tiempo y espacio. Y esto es lo eterno. Con esta bendición, deseo que sean estos protagonistas y estos modelos en los cuales puedan salvarse a sí mismos, al mundo y a la época. Y también, en especial en esta conferencia, empezaron desde el jardín de niños hasta más adultos en cada uno de sus distintos departamentos y actividades. Y también se llevó a cabo este ministerio en el cual, estas personas levantadas como torres, estos especialistas que dieron lecturas especiales. Y también fue un tiempo de bendición para los remanentes en el cual pueden ver qué es lo que deben de preparar a través de las lecturas que escucharon de los remanentes, Y pude ver que es una conferencia en la cual hay muchas personas que están orando y que de verdad aman este evangelio y fue conllevado esta conferencia de esta manera. Fue una conferencia en la cual, todas las personas que participaron recibieron fuerza y recibieron gracia en cada uno de los aspectos. Y estoy agresivo porque continuamente estuvieron orando. Y esa oración continuamente debe de tomar lugar. En esta semana especial en nuestra iglesia hay esas conferencias, estos retiros. A partir de esta semana en cada departamento comenzarán los retiros del departamento. Y la próxima semana, el domingo, vamos a terminar en la conferencia de remanentes de HANA. De verdad que en ese tiempo, para nuestra siguiente generación, para los remanentes, que podamos transmitir las cosas eternas, oremos para esto. El título del día de hoy es El Remanente. Terminando este retiro de líderes y conferencias mundiales remanentes, deseo que podamos confirmar cuál es nuestra identidad y que podamos salgar con esto. Por eso el título del día de hoy es El Remanente. Es el lema más importante también dentro de la Biblia. Si vemos el contenido que hemos leído, es sobre sofonías. Y es sofonía, es que no solamente somos nosotros, sino que todas las naciones que están alrededor puedan ver la advertencia sobre el juicio del día del Señor y ver el día de la salvación. Y ese contenido. Vemos que Él es Jehová, Él viene el día del juicio. Y la palabra nos está hablando sobre el plan de salvación de Dios, sobre aquellos que ha de salvar. Dios, ¿qué tipo de obra está conllevando ahora? Dios, sin falta, a través de los que están ocultos, Dios conlleva su obra. Siempre, en cada época, Dios escondió a personas. Vemos que aún, en cada época, cuando todas las personas cayeron en corrupción y se corrompieron, siempre Dios ocultó a las personas. Y Dios obra a través del remanente. Y hoy vemos la bendición del remanente. Y también, si vemos en Romanos capítulo 16, Pablo habla sobre la bendición del remanente. Vemos que siempre Dios dejó a los remanentes y hizo esta obra a través de cada uno de ellos en cada época. Por eso, en conclusión, nosotros somos los remanentes en esta época. Hay muchos cristianos, así, ¿verdad? Tenemos que pensar, de verdad, ¿cuántos cristianos hay que conozcan de verdad que Jesús es el Cristo? Claro, ustedes, como han escuchado continuamente este evangelio, pueden pensar, ¡ah, cuántas personas deben de haber que entiendan este evangelio! Pero piensen en el momento que se percataron por primera vez acerca de Cristo. ¿Acaso no fue por primera vez, ¡ah, Jesús es el Cristo lo primero que escucharon? ¿Y acaso no recibimos una gran conmoción y no recibimos una gran gracia a causa de esa salvación? Ustedes ya poseen esta bendición del remanente que se percatan de que Jesús es el Cristo. Dios les bendiga en el nombre del Señor para que todos los días y hoy también puedan recibir gracia a través de la palabra. Y primer punto, debemos recordar que el mundo entero fue maldecido a causa de Israel que dejó escapar el evangelio. Hay muchas personas que dicen esto de esta manera, ¡ah, tenemos que hacer las cosas, ser sinceros! Tenemos que tener conocimiento, claro, son palabras correctas. Digamos que, ¡ah, vienen sufrimientos y dificultades a causa de la política y falta de conocimiento! Sí, puede ser así, pero no, no es así. Tenemos que recordar, sí o sí, que todas las cosas no tomarán lugar solamente con el conocimiento o la política. ¿Por qué será? Porque el problema de este mundo es el problema de Génesis capítulo 3. Todas las cosas tienen una causa y son dos respaldos, si es Dios o es Satanás, o es Cristo o es Satanás. Todas las cosas se están conllevando a través de estos dos respaldos. Por eso, obviamente, nosotros debemos de conocer correctamente el evangelio. Pero podemos ver que a causa de Israel que dejó escapar ese evangelio, toda maldición vino a este mundo, a esta tierra. No lo leímos, pero vemos en Sofonías capítulo 1, que a causa de que la iglesia dejó escapar el evangelio, toda la nación tuvo destrucción. Si este Israel, escogido de Dios, perecía, esta heredad de Dios perecía, toda la nación perecía. Si la iglesia perece, todo perece también. Cuando nosotros dejamos escapar ese evangelio, no hay esperanza en este mundo. Vemos en el capítulo 1 de Sofonías que a causa de que la iglesia dejó escapar el evangelio, la nación perece. Y si vemos en el versículo 15, que todas las naciones que están alrededor están pereciendo. Han dejado escapar el evangelio. Han dejado escapar el evangelismo de las misiones. Por eso han caído en la idolatría. Es por eso que Dios trajo juicios sobre Judá. Y es por eso que todas las naciones que estaban alrededor de ella perecieron también. Si la nación es movida, todos son movidos también. Pero la palabra nos está diciendo que si la iglesia es movilizada, todo es movilizado también. A través de la historia podemos ver que si la nación que tiene el evangelio es movida, todas las naciones alrededor serán movidas también. Como ustedes conocen muy bien, la región de Qionto y Qionto, estos dos juntos, es como el pueblo de Israel. Pero vemos que al final para que Israel proclamara este evangelio, fue conllevado a través de Roma, Babilonia, Asiria y estas naciones de potencia para que transmitieran este evangelio. Pero vemos que dejaron escapar este evangelio, fueron esclavizados por estas naciones potentes. Siempre vamos a recordar que si los cristianos dejamos escapar del evangelio, no vamos a tener fuerza para nada. Pero si de verdad disfrutamos del evangelio, todo será un camino para poder proclamar este evangelio. Pero recuerden esto, sí o sí, vemos que Dios ha bendecido en gran manera a Corea del Sur. ¿Por qué será que Dios ha bendecido en gran manera a Corea del Sur? A causa de la evangelización mundial, Dios ha bendecido a Corea del Sur y para que todo el mundo conozca esto. Ahora vemos que la nación es una nación de multiennia. Mucha multicultura ya está entrando en Corea del Sur. Ahora mismo están entrando bastantes multiculturas. Y en cualquier lugar donde vayan en el mundo, no pueden ignorar el idioma, la cultura coreana. Vemos que esta cultura del K-pop está siendo transmitida en todo el mundo. Tal vez ustedes vieron las olimpiadas, ¿no? Vemos que ahorita mismo se están llevando a cabo las olimpiadas en Francia. Y todas las personas reconocen esta cultura del K-pop de Corea del Sur. ¿Por qué será que Dios ha bendecido de esta manera a este país? ¿Acaso es porque somos demócratas? Claro, podemos ver lo que es así. Claro, pueden buscar distintas razones, pero tengo la seguridad de que Dios ha bendecido a su nación a causa de la evangelización mundial. Si nosotros no disfrutamos el evangelio y si no proclamamos este evangelio, todas las personas no tendrán más remedio que perecer. Que Dios ha bendecido a nuestra nación para proclamar este evangelio, pero si no proclamamos este evangelio, no hay esperanza en esta tierra. No habrá esperanza en todo el mundo así, ¿verdad? Al contrario, cuando restauramos el evangelio, todo el mundo y en todas las cosas serán restauradas y hemos de disfrutar todas estas bendiciones. Vemos que a causa de la iglesia de Israel que dejó escapar el evangelio vino juicio sobre Israel. Vemos que a causa de Israel que dejó escapar el evangelio vino destrucción sobre los países que estaban a su alrededor. Y también Israel que dejó escapar el evangelio. Al final, la siguiente generación pereció, es lo que podemos ver. Israel dejó escapar el evangelio. Dejó escapar esta misión del evangelismo y las misiones. Y como quedaron en adoración a los ídolos, la siguiente generación pereció. Vemos que el resultado de todo eso que vino la destrucción a causa de que dejaron escapar el evangelio y las misiones. Y vemos a través de la historia que se levantaron grandes siete desastres a través de ellos. Claro, digamos, ah, yo no estoy haciendo nada malo y solamente hago mi vida de fe bien. No, no es así. Tienes que ver de lejos. Tienes que ver tus siguientes generaciones. Tienes que ver tu siguiente generación de cien a doscientos años. No solamente tienes que estar suficiente en que tú tengas una vida de fe correcta. Contigo no debe terminar ese movimiento del evangelio. No debe terminar con una sola generación. Debe transmitírsela en la siguiente, en la siguiente, y en la siguiente de la generación. Y para esto nosotros hemos recibido la guía y Dios nos ha conllevado en ese entrenamiento para el evangelio. Vemos en Éxodo que se levantó un nuevo rey que no conocía a Moisés. Y entonces, ¿qué pareció? Éxodo 18. Vemos que, disculpen que no conocía a José y después vino gran dificultad hacia el pueblo israelí. Vemos que en Éxodo capítulo 1, José y todos sus hermanos murieron. Éxodo capítulo 1, 6 y 8. Y entonces se levantó un nuevo rey que no conocía a José. ¿Qué significa eso que no conocía a José? Vemos que José hizo el movimiento del evangelismo y testificó de que Dios es viviente a todo el mundo. ¿Qué significa que se haya levantado un rey que no conocía a José? Significa que era una persona que no conocía las obras y a Dios. Y es por eso que a causa de eso empezaron una nueva vida de esclavitud. Y si vemos en jueces, vemos que Israel y su siguiente generación están continuamente pereciendo. ¿Cuál es la razón de esto? Vemos en jueces 2, 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Jueces capítulo 2, versículo 7. Pero me dice en el versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Jueces capítulo 2, versículo 10. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Ni la obra que él había hecho por Israel. Y la obra que él había hecho por Israel. Es por eso que después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Por eso no tenemos que ser suficientes solamente a conocer correctamente nuestra vida de fe solamente nosotros. Ustedes deben servir en que ese evangelio sea transmitido a la siguiente, de la siguiente, de la siguiente generación. Debemos de percatarnos de que conocemos este evangelio, poseemos este evangelio para que podamos transmitirlo a la siguiente generación. Deben de recordar si o si esto. Si ustedes dejan escapar el valor del evangelio al final, la siguiente generación quedará como esclavizados, cautiverios, colonizados. Hay muchas personas que están así. Yo los bendigo en el nombre del Señor a todos los creyentes de la iglesia de Hanna para que puedan restaurar esta bendición del evangelio. Es seguridad. Si ustedes viven, todos vivirán. Así como Israel dejó escapar el evangelio, todo pereció. Igual, si ustedes se avivan, todo será avivado. Segundo punto. Segundo punto es, Dios salvó cada época a través de los remanentes. El significado de Sofonías es Jehová esconde. Vemos que a través de las situaciones en las cuales la época pereció, vino crisis, proclamaron el evangelio, Dios siempre, vimos que acontecieron estos acontecimientos de traición, de marcharse, de concluir, todo ese tipo de situaciones. Al final, a través de todo esto, Dios ocultó a las personas. Pero siempre Dios escondió al remanente para poder salvar a la época con este evangelio. Recuerden que somos remanentes para salvar esta época. Para salvar esta época, Dios nos ha escondido, Dios nos ha dejado atrás también. Vemos que el pueblo de Israel, la historia de ellos es sobre el remanente, ¿verdad? Continuamente hablamos sobre siete remanentes, siete remanentes, ¿verdad? Vemos que José, Moisés, Samuel, David, todos ellos fueron remanentes que restauraron todas las cosas en época de desastres. De igual manera fue Elías y Eliseo, igual Isaías. También Pablo y Timoteo fueron los remanentes en su época. Vemos que a través de ellos, Dios, en la época de desastres, salvó a las personas. Claro, ahorita hay muchas palabras. Hay muchas dificultades. Pero creemos que si no dejamos escapar ese evangelio, Dios salvará a nuestra nación y a la región de Tegu. Vemos en primeros reyes, capítulo 19, versículo 18, dice, yo solamente he quedado. Y nuevamente Dios le dice, Vemos que Ahab era el rey de Israel. Vemos que él era el mayor rey que había hecho adoración a los ídolos en todo el tiempo de Israel. Y él mataba a todos los profetas del Señor. Y vemos que Elías, su culto, oró delante de Dios. Dios, hasta ahora me he esforzado y he hecho todo ante ti. Y solamente yo he quedado. Entonces Dios le dijo en primeros reyes, capítulo 19, versículo 18, Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Yo haré que queden siete mil discípulos cuyas rodillas no han doblado ante Baal. Isaías, capítulo 6, todo pereció, dijeron. Que incluso todo lo que hacían era de perecer. Pero dice, aún, si quedara en ella la décima parte, vemos que aquí Dios ha dejado a las personas escondidas. Isaías, capítulo 6, versículo 13. Vemos también en Mateo, capítulo 13. Habla sobre la bendición del remanente, también sobre las semillas. Vemos que hubo semillas que no dieron frutos. Pero vemos que aquella semilla que cayó en buena tierra dio muchos frutos. Dice la palabra que de verdad hay remanentes que están ocultos en nuestro campo, lo que la palabra está diciendo en Mateo, capítulo 13. También hay aquellos que conocen correctamente ese evangelio. Sin falta, están los ocultos, escondidos, esos remanentes que no han de dudar en entregar completamente su vida para eso. En esa conferencia multial remanentes, vemos que muchos pastores y líderes laicos pudieron tener ese tiempo de ser equipos para dar alabanzas ante Dios. Y también tuve que tener ese tiempo de pedir el favor a todas estas personas en esa participación. Que yo les pedía el favor a ellos, pero ellos no tenían ninguna razón de decir no. Vemos, vi que de verdad se devocionó con todo su corazón, amando ese evangelio y entregaron su tiempo. A causa de estas personas, Dios ha bendecido a ese movimiento de aposento alto. Esto es lo que obtuve en mi corazón. A causa de estas personas que aman el evangelio y las personas que están orando y que tienen ese centro, pensé, a causa de estas personas, es que se ha conllevado este movimiento de aposento alto aquí. No importa quién diga las cosas. Si hay personas como estas, más adelante se llevará conllevando continuamente este movimiento de aposento alto. No cualquiera lo puede hacer. Al contrario, continuamente se cambian las órdenes de las cosas y continuamente recibían fuerza. Me decían, pastor, no se preocupe por nada. Vi que hicieron lo mejor de lo mejor y pensé, si no es con el evangelio, ¿cómo es posible que ellos puedan entregar su centro y esa devoción entonces? Entonces, no tienen otra razón, porque saben que el evangelio es muy importante. También vemos en Mateo capítulo 13, vemos aquella semilla que cayó en pedregales, disculpen, aquella semilla que cayó en buena tierra y al final dio frutos. Vemos que en cada época hay personas que son utilizadas de gran manera por Dios. Este es el remanente. Claro, hay personas dentro de la iglesia que se equivocan y hay personas como Onésimo. ¿Quién es Onésimo entonces? Es un esclavo. Pero al final, él fue a la cárcel. Y ahí se encontró con Pablo. Se hizo discípulo y sirvió a Pablo también. Y al final fue aquella persona que colaboró con la iglesia de Efesios. Vemos que Onésimo era aquella persona que era esclavo, iba a la cárcel, era un ladrón. Pero vemos que al final Dios lo usó de gran manera para la iglesia de Efesios. Por eso, cuando miremos a los creyentes, no debemos de hablar, ah, esa persona es así, porque no sabemos cómo es que Dios ha de utilizar a esa persona. Vemos que al final Dios restauró a esas personas como Onésimo que tenían el evangelio y vemos que Dios lo utilizó de gran manera. También vemos en Mateo capítulo 13 otra parábola. Vemos que lo que aconteció aquí en este contenido. Vemos que anteriormente tenían que esconder los tesoros. Pero en el momento que no estaba el dueño de las cosas, desaparecía todo. Vemos al final que esas personas que cuidaban de esos tesoros escondidos, ellos guardaban de todo esto. Así, ¿verdad? Dice la palabra que hay personas así, de valiosas. Parece que no es así, pero hay personas así. Pero hay personas que parecieron que sí son, pero no son. Deseo que tengan la seguridad de que cada uno de ustedes que están participando aquí en el culto, tengan la seguridad de que son ocultados por Dios. Tengan la seguridad de que Dios los ha llamado para salvar esa época. El movimiento que estamos haciendo ahora no es cualquier movimiento. Recuerden esto. Vemos en Romano capítulo 16. ¿Qué es lo que aconteció? Son personas que recibieron grandes persecuciones. También habían personas que fueron, estuvieron a punto de morir, murieron y que fueran a la cárcel igual que Pablo. Comieron juntos. Los líderes de la iglesia de esa época y que son los remanentes. Tengan la seguridad de que Dios nos ha dejado en esa época para salvar la iglesia. Hoy el contenido de la palabra que hemos leído nos habla de quién es el remanente. El remanente es aquel que tiene la gracia de Dios. No es que somos súper importantes porque tenemos gracia. Vemos que Dios nos ha llamado en esa época para ser esos remanentes para salvar la época y nos ha escondido. También son aquellos que están en pobreza espiritual. En Sofonías 3.12 dice así. Y dejará en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. ¿Qué significa que es pobre entonces? Espiritualmente hablando que es pobre, es aquella persona que dice, si no es con Cristo no es posible. Es aquella persona que siempre necesita a Cristo, es aquella persona que confiesa que es pobre espiritualmente. Aquella persona que siempre anhela las cosas espirituales, aquella persona que anhela a Dios, es aquella persona que es pobre espiritualmente. Y vemos que Dios ha dejado a esta persona ahí escondido. Entonces, también, ¿quién es la persona pobre? En el último versículo dice así. Sofonías 3.12, el cual confiará en el nombre de Jehová. Entonces, ¿en qué se confían ustedes? ¿Se confían en las personas? Las personas no son de confiar, sí, ¿verdad? Claro, podemos amarles, respetarles, pero no confiar en ellos. El remanente, ¿quién es el remanente? El remanente es aquel que confía solamente en el nombre de Jehová y que espera en Jehová. También dice que el remanente no hará injusticia ni dará mentira. Ni dará mentira. Epsofonías 3.13, ni en boca de ellos se hallará lengua de engañosa. Y en la última parte dice así. Y no habrá quien los atemorice. No, no hay quien atemorice a los remanentes. Si vemos que somos remanentes, Dios a los hasta el final, nos esconde, nos cuide, nos protege. Como Dios desea obrar a través de nuestra iglesia, Dios los protege de ustedes. Por eso, todas las cosas que están aconteciendo ahora son un proceso. Vemos que Israel inmediatamente no entró a la tierra de Canaan, entró al canal del desierto. Y ahí toda la vida de ellos fue solo un proceso. Pero hay muchas personas que quedaron atrapadas por ese proceso. Por eso, no seas atrapado por el proceso. Vemos que hay personas que fracasan y fracasan todas sus familias. Vemos que hay familias que obtienen el éxito a causa de ellos. Muchas personas son bendecidas. Por eso, no seas atrapado por la familia. Tampoco te sorprendas por el proceso. En el desierto han de acontecer ciertas situaciones. Si no hay proceso, no hay un resultado. El hecho de que tú estés aquí es porque has tenido dificultades y un proceso por el cual te ha permitido estar hasta aquí. Por eso, no seas engañado por el proceso en tu familia, en tu iglesia ahora mismo. Solamente debes de caminar en el camino. Porque ahí, sin falta, Dios dará sus respuestas en este camino. ¿Cuál es este camino, entonces? Empezó en el aposento alto de Marcos. Y Dios nos va a mostrar ese camino para la 237 nación y las 5.000 tribus. Tenemos que ver ese camino y seguir ese camino nada más. Claro, las personas que siguieron ese camino en ese proceso recibieron persecuciones. También deben de conocer que hay muchas personas que han de perecer a causa de esto. Y Dios nos ha guiado en medio de este proceso para proclamar este evangelio, este movimiento del evangelio hasta las 237 naciones y las 5.000 tribus. Y nosotros debemos de ir en ese camino. Y no importa quién lo diga, vamos a disfrutar de la bendición de que Dios está con nosotros. Si Dios está juntamente con nosotros en ese camino, Dios estará juntamente con nosotros para la evangelización mundial, las 237 naciones y las 5.000 tribus. Porque somos remanentes. Dios cuidará de nosotros. Yo los bendigo en nombre del Señor para que todos los creyentes de la iglesia de Hanna tengan seguridad sobre esto. Hoy no lo leímos, pero dice Cisofonios capítulo 3, versículo 17. Dice que Jehová está en medio de ti. Se gozará sobre ti con alegría. No hay otra cosa que envidiar decir verdad. Que Dios se goza a causa de cada uno de ustedes. Todo termina aquí. Entonces, ¿qué más tienes que ver entonces? Entonces, si Dios se goza por ti, ¿qué más deseas entonces? Claro, las personas pueden decir, esto tal, aquello. Pero acaso, si Dios se goza por mí, ¿acaso no tomará el lugar todo? Tenga la seguridad de que Dios se goza por ustedes si estás en ese lugar que Él desea. Que se gozará sobre ti con alegría. Tú estás en ese lugar. Y todo ha terminado aquí, ya decir verdad. Veamos la conclusión de la palabra. En la época de desastres donde la iglesia está desapareciendo. No olvides que eres el remanente, que ha de vencer en esta época de desastres. Ustedes son los remanentes, son los que quedan, los que harán que otros queden. A causa del evangelio son remanentes. También son aquellos que han de explicar el poder de ese evangelio. También son aquellos que quedarán para salvar el campo y la cultura. Ustedes y yo somos aquellos que harán, haremos que otros queden, para que se ha restaurado este evangelio para la siguiente generación. Yo los bendigo el nombre del Señor para que en medio de todas las situaciones con las cuales se están levantando el viento, no sean movilizados. Recordando la palabra, vamos a tener un tiempo de alabanza. La alabanza es, yo soy el remanente. Veamos el título de oración. Es la oración del remanente, discípulo evangelista. Que a través de la restauración del evangelio pueda disfrutar la bendición de restaurar la época que desde el comienzo de Aposento Alto de Marcos, que puede estar en este camino del movimiento del evangelismo para salvar la docencia entre siete naciones y cinco mil tribus. En esta época de desastres en las cuales la iglesia está desapareciendo, puede ser aquel que queda, aquel que quedará, aquel que quedará, aquel que hará que otros queden y que pueda disfrutar de esta bendición. Que a causa de que perdió Israel, las naciones a su alrededor de la siguiente generación percieron también. Pero si nosotros restauramos el evangelio, toda la época será restaurada y Dios nos ha de bendecir para esto. De verdad, aférrense a esta bendición y caminan en ese camino que han de caminar. En esa época de desastres, ustedes y yo somos aquellos que quedan, los que quedarán, los que harán que otros queden. ¡Gracias! ¡Gracias!